Ejército TV, todo por la patria. El 17 de octubre de 2020, en cumplimiento del plan de seguridad en el campo, se realizó reunión con el objetivo de puntualizar el plan de lucha contra el avijeato y contrabando de ganado, entre productores ganaderos de los municipios de Cinco Pinos, San Pedro del Norte y San Francisco del Norte del Departamento de Chinandega, y el Coronel Infantería Alemi, Vladimir Martínez Jarkin, jefe del Segundo Comando Militar Regional, quien transmitió el saludo del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Aviles Castillo, y reiteró el apoyo de la institución hacia los productores para unir esfuerzos y combatir el avijeato en estos municipios. Están operando en toda la zona fronteriza, nosotros consideramos que es importante que nos estén apoyando, para nosotros sentirnos como productores confiados, confiados y respaldados por los miembros del Ejército. Eso demuestra que están interesados por el bienestar de los productores. El Ejército, verdad, se preocupa por los ganaderos de acá, de la zona norte, y nosotros pues por eso pedimos el apoyo al Ejército, de que nos apoye, nos siga apoyando, porque el Ejército sí se pone las pilas en este aspecto. El Ejército se mueve de un lugar a otro, y tengo entendido de que está bien todo lo que se está haciendo y lo que se piensa hacer. Cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.